Directamente de Orizaba Veracruz BJ Taliban Organización Virtual Maldito licor Que está acabando Con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar Una perdida Tener que llevar Este corazón Borracho Y sufrir Los desprecios Y el bochorno Que da la bebida Total Para que Si nunca olvidaré Su nombre Ya pueden comprender Lo que ha quedado De un hombre Maldito licor Que está acabando Con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar A una perdida Tanto la adoré Por ella daba Toda la vida Y al vicio Me entregué Para olvidar A esa perdida Maldito licor Maldito licor Que está acabando Con mi vida Maldito licor Acabarás 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 Con mi vida Que sea pronto Señor No aguanto más Esta agonía Maldito licor Que está acabando Con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar Para olvidar A una perdida Tener que llevar Tener que llevar Este corazón Borracho Y sufrirlo de precios Y el mochor No te da la bebida Maldito licor Que está acabando Con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar A una perdida Maldito licor Maldito licor Que está acabando Que está acabando Con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar A una perdida Maldito licor Que está acabando Maldito licor Maldito licor Maldito licor Maldito licor ¡Gracias! 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 A ti yo me entregué Para olvidar a una perdida Organización Virtual